Bueno, no es casual que entrara por el bosque porque el refranero dominicano sobrevive y es en buena medida originario de la zona rural. Noten ustedes que en las ciudades suele aparecer poca gente refranera o refranesta. Sin embargo, los que somos de campos, ¿verdad? Estaba dudando porque solemos decir del interior, como si la ciudad de Santo Domingo no estuviera en el interior también. Bien, pues la idea mía es muy brevemente, muy brevemente, sostener una hipótesis, relacionarla con algunos precedentes y luego poner un ejemplo. Y ya ahí esa va a ser toda mi intervención. Bueno, como yo me conozco, voy a ponerlo enfrente para cumplir lo prometido. Pues bien, la hipótesis es que el refranero es un sistema semiótico. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema, es un conjunto, es un mecanismo que produce significados. Esa es la parte A de la hipótesis. Y en segundo lugar, que es como un corolario, una derivación, que en el caso del refranero dominicano, que vamos a ver muy a buena página, cuál es su estructura, su origen. En el caso del refranero dominicano, tiene una incidencia, en cierto sentido, cardinal en el modo de ser de los dominicanos. La palabra, ya he dicho que es un sistema semiótico, el refranero, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la semiótica? ¿Qué es la semiótica? La semiótica es, les voy a hacer un poquito de historia. La palabra semiótica, quien la funda, quien la usa por primera vez, es un médico, específicamente galeno, que decimos que era griego, pero él en realidad era de Pérgamo. Eso es al noroeste de lo que hoy es Turquía, pero que todo eso era parte del mundo griego. ¿Y qué quiere decir semiótica para los griegos? Es como la aprehensión, la captación de los síntomas. Entonces, cuando yo les he querido decir que se trata de un sistema semiótico, les estoy diciendo que el refranero puede contener algunos síntomas o algunos indicadores de lo que es ser dominicano. Luego, andando en el tiempo, hubo un señor llamado Ferdinand de Saussure, que en uno de los primeros capítulos de su curso de lingüística general, que no lo escribió él, sino que fue elaborado a partir de las anotaciones de sus alumnos, que ha pasado mucho en la historia del pensamiento, con Hegel, con Kant, con Sócrates el primero y con muchos otros, propone, Ferdinand de Saussure propone, la necesidad de una nueva ciencia que él llama semiología. La semiología, según él, es una ciencia que sería la parte de la psicología social. O sea, miren, entonces, que cuando hablamos de modo de ser, estamos hablando del modo de pensar, de reaccionar, de actuar, de un conglomerado determinado, en este caso, del conglomerado dominicano. El tema de la semiología es un tema complejo, complejo en el sentido de que puede dispararnos cuando hablamos del modo de ser, que es hablar de identidad, hablar del cómo somos, hablar del qué somos, y eso es importante tanto en sentido colectivo como en sentido personal. El qué soy, el noti teautón socrático. El qué soy yo, qué soy yo en términos colectivos y en términos personales o individuales. Es un tema cardinal. Pero bien, lo que me había llegado a la mente antes de hablarles de esto es que en un libro de Humberto Eco, un gran filósofo italiano contemporáneo, fallecido hace poco, titulado Tratado de semiótica, él dice que en el caso de la semiótica, lo que mejor se aplica para entender cuál es el rol de la semiótica o de la semiología, tendríamos que pensar no en la estela de un barco atravesando un lago o hacia la mar, mar afuera, sino pensar más bien en los senderos que va dejando un explorador en el bosque. ¿Qué pasa con la estela? La estela es esa suerte de espuma que van dejando los barcos al pasar, pero que tan pronto el barco pasa, también se borra la estela. Se pierde la fugacidad. Se pierde la fugacidad, se pierde lo fugaz. Y vamos a hablar de lo fugaz enseguida, porque vamos a ver el tema de la identidad en la Grecia Antigua. Entonces, ¿qué pasa con los senderos en el bosque? Que así se llama un texto de Heidegger, por cierto, senderos en el bosque. Que tan pronto, tan pronto hacemos un sendero para penetrar en el bosque, para tomar una fruta o cazar un animal, ese sendero pasa a ser parte del mismo bosque, no se borra como en la mar. De manera que vamos a hablar de un tema elusivo, uno de esos temas que como el agua se nos escapa entre los dedos. Entonces, el tema del ser, ¿el qué es ser? Porque a eso es que apunta el tema de la identidad, el tema de lo idéntico. ¿Qué es lo que permanece idéntico? Ustedes saben que en la Antigua Grecia, en la Antigua Grecia, había un dios para cada cosa, ¿verdad? Un dios que generaba el viento, un dios que generaba, que producía los seres humanos, un dios que era el dios de la guerra, otro dios que era el mensajero, etc. Ahora, llegado el siglo VI, más o menos, antes de Cristo, hubo un grupo de griegos que comenzaron a preguntarse, no por las causas múltiples de los múltiples seres, sino que comenzaron a preguntarse por el ser. La pregunta entonces no era, ¿qué dios origina o produce esta actitud, aquella emoción o este objeto de la realidad? Sino, ¿qué es ser? ¿Qué es ser? Ese es el tema de la identidad. Ahí está entre los presocráticos, clarito, el tema del qué es ser, ¿verdad? Que uno dice que el ser, por excelencia, es el agua, que el otro que la peirón, que el otro que las homeomerías, en fin. Pero, ¿dónde toma cuerpo realmente el tema del ser, de una manera radical? Con dos filósofos, que por lo general se presentan como antípodas, pero que no lo son. Que es el caso de Parmélides, en su poema sobre la naturaleza, que se plantea, dice, que la diosa que le conduce, así comienza el poema de la naturaleza, le ha comunicado dos cosas, dos cosas aparentemente elementales. Una es que el ser es, y la otra es que el no ser no es, y que no se puede hablar del no ser. De manera paralela, pero que se sitúa como en las antípodas, está lo que hacía alusión el profesor Aridio. El tema de, hay otro pensador, un griego también, era Clito, que va a sostener que no hay ningún ser. Que el ser es algo moviente, que no existe tal cosa como una persona que se bañe dos veces en un mismo río, porque ni es la misma la persona que entra al río y sale, y tampoco es el río el mismo. Porque la realidad es, eso es, casi textual, como un fuego eternamente vivo, que aparece y desaparece conforme a medida. O sea, no hay estabilidad. ¿Eso es lo que quiere decir? Que si, dentro de dos obras de Dios, que tú hiciste una conferencia aquí, en 24 horas de filosofía, tú dices, no, es decir que la diosa no era Dios. Hay una anécdota, una anécdota que refiere Dios en Eslaercio, sobre Cratilo, un discípulo de, un seguidor de la escuela heraclitiana, que, según esa anécdota, Cratilo tomó un dinero prestado a unos señores. Y entonces, no lo pagó, no lo pagó. Como los señores se quejaron ante las autoridades, él fue y se defendió como pudo, y sosteniendo más o menos ese punto de vista, de que él no tenía que pagar ese dinero, porque no había sido él, porque ya él había cambiado en tantos años, y efectivamente lo absolvieron de la deuda. Pero la cosa no termina ahí, sino que luego, contrataron a unos truanes, que le dieron unos palos a Cratilo, y naturalmente él fue ante las autoridades, y los truanes admitieron que habían contratado a esas personas, pero que ya ellos habían cambiado, no eran los mismos, y también fueron absueltos. O sea, ese es el extremo. Pero, aunque parezca, aunque parezca que son asuntos distintos, en realidad, el cambio y la estabilidad en el ser no se oponen, sino que se complementan. ¿Acaso no podemos ser y no ser al mismo tiempo? ¿O acaso no podemos, mientras somos, ir siendo otra cosa? O sea, eso es el tiempo versioniano. O sea, captar el movimiento en el tiempo. Hacer como esa suerte de close-up. Ahora bien, para terminar con las referencias, yo les voy a recordar una frase que en la República Dominicana es un refrán. pero que es una frase, es un filosofema, es un pensamiento de origen filosófico. ¿Qué es el filosofema? Que ustedes habrán oído, que dice, que reza, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Verdad que sí? Eso lo plantea Ortega y Gasset en un libro que se titula Meditaciones del Quijote, y luego lo repite en Historia como Sistema. O sea, yo soy yo y mi circunstancia. O sea, completa, completa la frase del filosofema es yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la cambio a ella, no me cambio yo. Eso es un refrán aquí, como hay muchos refranes que tienen origen filosófico. Por ejemplo, aquí hay muchas frases de Martí que son refranes. Por ejemplo, hay un niño hermoso en el mundo y cada madre lo tiene. O hacer es la mejor manera de decir. Esas son frases de Martí. Eso aparece en Nuestra América y en otro texto que no recuerdo ahora de Martí. Entonces, habrán notado ustedes que en ese yo soy yo hay dos yoes. No es así. Hay dos yoes. Hay un yo con mayúscula que no es casual, porque en filosofía no se puede tomar como casual nada. El propio Ortega dice en un texto de juventud que a veces el lector le hace una objeción a un autor, a un filósofo, pero no cae en la cuenta de que el filósofo antes tuvo esa intuición y que sin embargo la descartó. Entonces, ese yo que aparece con mayúscula al inicio de la frase del filosofema de Ortega es un yo con mayúscula. Pero a seguidas hay otro yo, que es un yo con minúscula. Mire, yo soy yo. Pero ¿qué pasa? Que ese yo no es igual al segundo yo. No es igual. ¿Por qué? Porque este yo primero con mayúscula es igual a ese yo con minúscula, pero además de él, para significar el yo con mayúscula, entra la circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿De qué estamos hablando? Es una ecuación. Si uno la va a formular, sería yo con mayúscula equivale, es igual, a yo más la circunstancia. Y si lo vamos a ver analíticamente, la circunstancia es es una noción compleja. Porque es un circun y una estancia. ¿Verdad? Es el círculo en que se está. Es el círculo en que estamos. Entonces, el círculo en que estamos influye sobre el yo. ¿Sobre cuál de los dos yo es? Sobre el segundo yo. Ese yo se ve impelido a reaccionar permanentemente frente al cambio de las circunstancias. Y entonces, de esa relación que puede remitirnos perfectamente a la dialéctica del amo y del esclavo, porque el yo necesita tanto de la circunstancia como la circunstancia del yo, de esa correlación, de esa dinámica, de esa dialéctica entre el yo y el circun en que estoy, es que se determina el otro yo, que es un yo permanente. Entonces, aplicado al tema de la identidad nacional, por lo general, cuando tocamos estos temas que son temas de pura raigambre filosófica, cuando tocamos estos temas, por lo general, se dice que eso es esencialismo. O sea, que se plantea como la esencia de lo dominicano como algo independiente de la historia, fuera del espacio y del tiempo. Pues no, señor. Es que Parménides y Heráclito no son no son entidades separadas, son dos, el anverso y el reverso de una misma cuestión. El cambio es el ser, el ser es cambiante, pero podríamos negar que aparte de los cambios sucesivos que se dan en todo ser, hay una suerte de precipitado, de reducto, permanente. Ah, lo que pasa es que ahí entran otras cuestiones, cuestiones de tipo paradigmático o ideológico. El tema del refranero, el tema del refranero es un tema antiquísimo. Bueno, los que eran las sentencias de los siete sabios de Grecia, ellos la dejaron escrita, no, eran decires, eran dictum, que ellos llamaban paroimía, que quiere decir como la voz que se transporta, lo que cambia, porque eran orales. De hecho, la traducción de Juan David García Vaca, en la traducción de Juan David García Vaca de los presocráticos, Juan David García Vaca no los llama aforismos, ni sentencias, sino refranes, porque eran decires populares de Grecia. Y en Aristóteles, por ejemplo, en la retórica, en la retórica se habla constantemente de los refranes, constantemente de los refranes, que es diferente a lo que él, él mismo llama máximas, que son ya más bien filosofemas, aforismos, pensamientos, escritos y estructurados y con, por lo general, con nombre propio. Pues bien, yo quiero decirles lo siguiente, ¿cuántos aforismos se conservan de 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 ¿cuántos refranes componen el refranero dominicano? Miles, miles, miles. Aquí he traído dos refraneros para mostrárselos. Pero claro, que esos refraneros no están fijos en el tiempo. Este es del 52, este es de del 50, de Rodríguez de Morís, refranero dominicano. Mira el volumen. Este es de Cruz Brache. Mira el volumen. Todavía hay otro refranero más reciente que publicó una, publicaron una hija y una señora que publicó el banco, el banco central, pero no, no me llega ahora el nombre a la memoria. Esos, los irresponsables que se ponen a hablar sin nota les pasa eso, ¿verdad? Porque yo no tenía pendiente mencionar a esa señora, pero ahora me recordé de ella. Ahora bien, el refranero es una esencia, algo dado de una vez y para siempre, no, el de Cruz Brache, que es de los años 78, 77, del 77, trae una cantidad enorme de refranes que no trae el de Rodríguez de Morís, ¿por qué? Porque es un corpus moviente como el río de Heráclito. Ahí no es el refranero de mi abuela. Ajá, pero yo les puedo decir que yo desde hace alrededor de 28, 29 años me he dedicado a recoger refranes. Yo elaboré un formulario para recoger refranes por donde quiera que yo me muevo en el país, en el país. basado en una en una hipótesis, en una hipótesis, que es la cuestión de las creencias. Las creencias. Cuando hablamos de creencias, la gente tiende a irse al lado de las creencias religiosas. Pero no, creencia lo vamos a tomar aquí, me quedan siete minutos, lo vamos a tomar aquí en sentido lato, en sentido lato. Creencia es aquello en lo que la gente cree. Lo haya investigado o no. Puede ser que uno investigue algo y no lo crea, y puede ser que lo investigue y lo crea, viceversa. O sea, esta idea es de Ortega y Gasset también. Las creencias son ideas, pero no son cualquier tipo de ideas. Las creencias son aquellas ideas en las que no solo creemos, sino que estamos, es decir, constituyen el fundamento de nuestro ser. Entonces, si usted cree algo, eso que usted cree puede ser verdadero o falso. Ahora, lo que no es falso es el desplazamiento de su voluntad en el sentido de lo que usted cree es verdadero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, si yo creo que los muertos salen, probablemente yo vea muertos hasta de día. Digo, no muertos en vida como yo, sino muertos del trasfundo. O sea, y de ese planteamiento que eso está en Ortega, luego en en Julián Marías, uno de sus discípulos, se produce como una fusión entre lo que se llama en fenomenología el mundo de la vida y la creencia y formula la noción de vivencia. Vivencia. O sea, una vivencia es un estado de espíritu que yo siento como de manera vívida en mí. Por ejemplo, para ponerles un caso de lo que es vivencia y para que veamos la relación entre vivencia y creencia. Cuando yo era un joven, ya ustedes saben de lo que les estoy hablando, el diablo salía en mi casa, en mi campo, en mi campo salía el diablo a cada rato y arañaba gente y se llevaba a casa. Solo, solo, solo el padrino o la madrina. Ahora, el diablo ha desaparecido. ¿A quién de ustedes se le ocurre creer que el diablo sale? El diablo no sale porque está como el dios de Espinosa en todos nosotros y en las cosas también. Entonces, la noción de pecado, la noción de pecado es una noción vivenciada entre los dominicanos del presente. No, pequeños núcleos creen en el pecado. ofender, decir malas palabras, palabras obscenas. ¿Es acaso algo pecaminoso? No. ¿La canción está llena de eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la, con esto de la pasión por el refranero y por qué hay que seguir recogiendo el refrán? es persistente y mutante. Unos persisten y otros se agregan y otros desaparecen de escena. Secuencias de esas acciones son también reales. Por ejemplo, son hechos y eso y precisamente quien plantea eso es Robert Camerton que hay una versión vulgarizada de ese corolario de Robert Camerton que lo plantea en teoría y estructuras sociales. Es un sociólogo norteamericano vivo todavía. Sus libros han sido publicados por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, ¿cómo se llama a esta deriva a que lleva Robert Camerton? ¿Cómo se lo llama en términos cotidianos? ¿Promesa autocumplida? O sea, si yo tengo la idea de que siempre que se nubla me duele la cabeza puede ser que eso sea falso. Puede ser. Ahora, la actitud mía de ponerme vaporú desde que se nubla o beberme un... Déjame beberme este calmante eso ya no es ni verdadero ni falso. Es un acto. Es una acción. Y si tenemos un invierno muy nutrido ¿verdad? En términos de nublazones y mucho frío yo me puedo causar incluso una ulceración en el estómago bebiendo aspirina o omeprazole. Entonces, si yo lo creo si yo lo creo de esas creencias se derivan acciones y de esas acciones consecuencias. Entonces, yo les decía y ya casi debería terminar me quedan dos minutos que me he dedicado a recoger refranes y que yo recogí yo elaboré un instrumento más o menos del tipo siguiente cita anónimo. Por ejemplo, aquí a mí me encantaría haberlo traído el formulario y aplicárselo a ustedes. Por ejemplo, dice cita tres refranes que usted considere absolutamente verdaderos. Cita tres refranes que usted considere absolutamente falsos. Cita tres refranes que usted considere verdades a medias y así sucesivamente. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la presuposición? Que aquello que la gente entiende que es absolutamente verdadero forma parte de su estado de creencias. Y entonces a partir de ahí se puede filiar el conjunto de ideas de los dominicanos. Por eso le hacía alusión a las 124 los 124 filosofemas de Heráclito. ¿Cuánto se ha escrito acerca de Heráclito? Y acerca de nuestro refranero nada. Sin embargo tenemos una cantera de saber filosófico de saber ingenuo pero de orden filosófico en el refranero dominicano. Ya se ve que quieren que me vaya. Ese fue ese fue el contenido de mi tesis doctoral. Filiar los grandes temas de la filosofía occidental en el pensamiento ingenuo de los dominicanos. Con tan buena suerte que no sé por qué pero esa gente que son de otro lado se lo encontraron y dice que bueno yo pensé que no les iba a importar. Claro porque eso es algo muy de nosotros. Entonces ya para terminar para terminar yo quisiera tomar nada más una variable la variable Dios en el refranero dominicano. Piensen ustedes en refranes. Aquí Dios dirá Dios me lo bendiga Dios me libre Dios lo ve todo Dios lo mandó a buscar Dios lo necesitaba Dios te libre si Dios quiere Dios tarda pero no olvida Dios todo lo oye y todo lo ve Dios todo lo puede Dios y hombre etc. Dios aprieta pero no ahorca o sea eso es en el refranero de Cruz Prache en el de en el de Rodríguez de Morisi por igual todo eso es Dios Dios perdona a quien no sabe lo que hace Dios pone un pan debajo del brazo de cada hijo Dios premia al malo Dios premia al bueno y castiga al malo etc. Dios se lo perdone o se lo haya perdonado etc. o sea pero así así como está la idea de Dios está en el refranero nuestro la idea de la amistad la idea de lo bello la idea de lo justo la idea de lo bueno la idea de lo correcto la idea de lo grande la idea de lo admirable la idea bueno en fin en fin ideas 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 la idea del destino la idea de si te juntas con otro entonces eso ha tenido una manifestación histórica claro que si claro que si pensemos y les voy a poner nada más dos casos o un dos casos y medio el juramento trinitario el juramento trinitario como comienza en nombre de la santísima y augustísima trinidad de Dios omnipotente nosotros etc. en el proyecto de constitución de duarte que dice taxativamente que nosotros tenemos una religión que era parte del estado confesional esa es la costumbre de dar clase que no yo estoy acostumbrado a estas cosas la gente de monte no pues y por ejemplo el 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 discurso de ingreso de balaguera a la academia dominicana de la historia como se titula y da gusto leerlo se titula Dios y Trujillo una interpretación hacia una interpretación realista de la historia dominicana después él lo corrigió y lo publicó en un volumen que se titula textos textos históricos y literarios pero la versión original está publicada en la revista Clio y ahí él hace una interpretación de la historia dominicana presentando a Dios siempre como el guía más o menos algo parecido a lo que hacen los los judíos que tratan de interpretar su historia y sus vicios sus maldades y sus violencias a partir de una supuesta condición de pueblo elegido de Dios que no es nada nuevo porque si ustedes recuerdan al inicio de la Ilíada también Zeus tenía un pueblo elegido que era Ilión Troya y Hera tuvo que ingeniársela para poder declararle le dio a beber hidromiel y él cayó como en trance y entonces la autorizó en ese estado a hacer la guerra a Troya entonces ahora sí que encontré la manera de terminar ustedes creen que con semejante estructura mental no era completamente natural que Eugenio María de Hostos que propunaba por una educación laica y la separación de la iglesia y el estado chocara chocó no solo con Lilis chocó también con la iglesia no estaba condenado de antemano el proyecto no estaría por igual condenado de antemano el el proyecto de Camaño que en ningún momento revitía a Dios viceversa lo que vino después las remisiones de en el discurso de Balaguer a Dios y la religión son una constante ahora yo les digo a ustedes y Balaguer creía en eso lean el capítulo final de las memorias de un cortesano en la era de Trujillo lo han leído se llama mis creencias donde plantea entre otras cosas que eso de creer en una existencia transmundana no es más que parte de la vanidad del hombre y que si Dios si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios pues Dios es la imagen y semejanza del hombre y que valen lo mismo ambos no creía en eso pero supo utilizarlo ideológicamente ¿por qué? porque se dirigió a la estructura preconceptual de los dominicanos muchísimas gracias